La cuelga mafeo, balón buscando a Raíllo, Morici... ¡Gol! Del Mallorca del 63, gol de verdad Morici, Antonio Raíllo decidió que era el momento de marcar otro gol. Fue él quien inicia la jugada, quien completa la apertura, quien se suma al ataque, quien rompe el fuera de juego entrando en carrera.